Amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez les tengo mi segunda recompensa del FUT Champions Entonces, pues bueno, al revisar el equipo de la semana me di cuenta que está mi jugador favorito Mi MVP del equipo, del Galindo FC, que es nada más y nada menos que Paulinho También está Zaha, Joe Gómez, Kimmich, pero a mí el que me gustaría en particular sería Paulinho Es de Paulinho de 85, que ya se ve muy, muy, más completito que el de 83 Entonces, pues bueno, vamos a ver qué nos sale Como recordarán, si no más recordarán, quedamos en oro 2, entonces, pues bueno Por favor, denme a Paulinho Vamos, vamos, Paulinho, por favor, por favor ¡Paulinho! Gracias, Dios es del fijo, me escucharon ¡Sí! ¡Sí! No, no, ya pueden estar dejando su like por ese Paulinho La verdad No, no, no me lo creo, no me lo creo Por favor, vamos, vamos ahora por ese Joe Gómez Vamos No Pues bueno, yo estoy más, más que feliz con ese Paulinho De verdad, me hace mucha, mucha ilusión Si el de 83 era bueno, ahora imagínense este de 85 Pero bueno amigos, vamos a pasar con los sobres El primer es el Megapack A ver qué nos sale A ver, por favor, un caminante Nuestro tercer caminante Ok, no es caminante Pero creo que es panel Sí, es panel Español Defensa izquierda Eh, Yuri Sí, Yuri Yuri Verchiche Del Athletic de Bilbao Pues bueno Mientras mal, un medio de 83 Vamos a ver qué hay dentro Oh, bien Hot Seed Javi Martínez Lucas Vázquez Pero bueno Pasemos con el segundo Megapack Espacial Espacial, eh Especial A ver qué nos sale Ah, tampoco es caminante Ah, panel brasileño Defensa izquierda Del Junai ¿Quién? ¿Alex? ¿Alex Tellez? ¡Vamos! ¡Alex Tellez! No manches Qué buenos Qué buenas cartas Me están tocando Creo que este está Arriba de 30 mil monedas Ibra Hay un Maguire Bueno Muy buen sobre Más de 40 mil fácil En este sobre Y bueno Pasamos con el último sobre Que es de jugadores especiales Caminante, por favor No Creo que es de la Champions A ver, sí Y panel Defensa derecho Croata Atlético Versálico Pues bueno Este sobre Más flojito Pero bueno amigos Me quedo muy muy contento De mis recompensas La verdad es que Me tocó mi jugador favorito Me quedo tranquilo Me quedo feliz Pues bueno amigos Así quedaría mi equipo Para este FUT Champions Como ven Cuatro espacios vacíos Que les dije que Jesús Nava Y el portero Pues Yo creo que eran Los próximos Próximos fichajes Y el portero Es nada más y nada menos Que Ederson Sé que está Alisson Que incluso tiene 90 de media Un puntito más de media Pero Este Ederson me lo encontré En varios partidos De mi FUT Champions Y me hizo unas paradas Que no se imaginan Entonces Además escuché también Que pues Alisson no va muy muy bien En este FIFA Entonces pues bueno Opté por Ederson Ya lo probé Y pues sí Sí me ha hecho Unas muy buenas paradas Y Defensa derecho Elegí a este Florenzi Que le da ahí Un league verde Con Marquinhos Que pues bueno Se ve bien La verdad es que Todo Más de De 70 Salvo ese Físico Pero bueno Mejor que Jesús Nava Sí Sí va Y El otro es Alex Telles Pero este Alex Telles es del United Este ya es de la Premier League El otro Que recuerden Lo tenía Pero era del Porto Y bueno Vamos a ver aquí Cuánto anda Y sí O sea Anda más de 20.000 30.000 monedas La verdad es que Una muy muy buena carta Pensé en venderla Pensé en venderla Pero bueno Creo que se ve más Más bonita Ahí en la Premier ¿No? Y obviamente Mi Paulinho Que miren Esas stats Todo Todo Arriba De 74 75 Salvo el ritmo Todo Más de 80 Es una Verdadera Cartaza La verdad es que También estuve tentado En cambiar A Gabriel Jesús Llamar Pero siento que Gastar Casi 140.000 En dos jugadores Que no tienen Ni media de 85 Sí Creo que Me voy a esperar Que baje un poquito Entonces pues bueno amigos Esta sería mi Plantilla Para este Tercer Fue Champions Espero que les haya gustado Espero que dejen su like Su comentario Y que hayan disfrutado Ese Paulinho Como yo lo disfruté Nos vemos en un próximo video Chau 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 Gracias.